El invierno es mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Cuenta con PharmaGrip Forte de Zinfa para combatir los síntomas. PharmaGrip Forte te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Zinfa. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.